Un sujeto identificado como uno de los mayores ladrones de motocicletas que operaba en la capital de Coahuila finalmente fue capturado por efectivos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la colonia Isabel Amalia. Se trataba de Gustavo Ángel N., de 30 años, alias El Negro, quien era un objetivo prioritario ya que se dedica al robo de motocicletas en los diversos sectores. Los atracos perpetrados por El Negro tuvieron lugar en la zona centro, al norte y poniente de Saltillo. Cabe señalar que el individuo incluso cuenta con diversas carpetas de investigación en su contra por el delito de robo de motocicleta. Su detención en la que fueron aseguradas diversas dosis de metafetaminas se logró en las calles Puerto de Veracruz y José Espinoza en el referido sector, siendo puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Con imágenes de Mario González para Telediario Cristian Montelongo.